Siragüen es una comunidad indígena que pertenece al municipio de Salvador Escalante, una comunidad de tantas comunidades indígenas que han buscado, que han solicitado al Instituto Electoral del Estado de Michoacán y a las autoridades, desde luego municipales, al cual le pertenecen. El que valga, quieren tener el presupuesto de manera directa para ellos decidir en qué aplicarlo, en dónde deben de ellos aterrizar en un determinado momento este presupuesto, que luego comentan, aseguran, no llega, no se ve, no se han visto beneficiados de acuerdo a lo que les corresponde por el número de habitantes, así en obras u otros programas que les debería de corresponder o les debería de tener o distribuir en esta comunidad. Y para hablarnos de ello, me da gusto saludar a una de las habitantes y comuneras de esta comunidad y autoridad, incluso por el momento. Sobre este tema, esta decisión, esta consulta ciudadana que se llevará a cabo el próximo 26 de este mes, si no me equivoco. Sí, así es. Pues ya, como ven, está todo listo para la consulta. La consulta ciudadana es el día 26 de junio, a partir de las 4 de la tarde se estará dando la fase de registro, a partir de las 5 de la tarde se estará dando la fase de informativa y a partir de las 6 es donde se iniciará la consulta para que los habitantes de aquí de Siragüen puedan decidir. Platícanos por qué la decisión de buscar precisamente esta consulta aquí en nuestra comunidad de Siragüen, Michoacán. Pues se pretende hacer esta consulta para que la gente decida si se administra el presupuesto directo, ya que el municipio no ha hecho las obras que corresponden aquí a Siragüen, nos ha dejado un poco olvidados, por lo que Siragüen es turístico y vemos que estamos en malas condiciones, varios proyectos que no se han hecho, varias calles, obras, entonces por eso se decidió Siragüen pedir el presupuesto directo. ¿Cuántos habitantes son los que detiene esta comunidad de Siragüen? Son cerca de 3.200 habitantes los que cuenta Siragüen. La mayoría no, pues son jóvenes y niños, estamos hablando que cerca de en las votaciones cuando se participa hay una participación entre 700 gentes más o menos. Siragüen, como bien lo menciona, es una comunidad turística en todos los sentidos por los atractivos que hay entre ellos, su lago, desde luego sus bellezas en muchos aspectos, su arquitectura en sí, pero sí ha sido olvidada por el propio gobierno, tanto municipal como estatal. Bueno, pues por parte del municipio se ha venido rezagando varias obras, como le comento, pues nosotros podemos presumir aquí que tenemos restaurantes y varios hoteles, pero son de gente de fuera, aquí pues pueden venir algunos turistas, pero las calles están en malas condiciones, entonces es una parte que pues da mal aspecto pues para aquí, para el pueblo, del cual pues le digo hemos sido bastante olvidados en cuestión de obras públicas. En el tema de desigualdad y discriminación, ¿cómo se ven, cómo los trata, o cómo este tema se ha visto por el municipio? Pues sí, hemos visto que en algunas otras partes han hecho varias obras y Siragüem pues queda como pues un poquito más olvidado. Hace tres años se hicieron unas cocinas, pero con apoyo del gobierno federal, el cual pues se llevaron muchos millones y ya nada más dijeron, bueno, como ya se hicieron esas obras, ya no, este año ya no les vamos a dar, pero pues era apoyo del gobierno federal y el municipio pues lo tomó como que era parte de ellos lo que estaban poniendo el recurso, pero no fue así. Pero por el hecho de ser una comunidad indígena, ¿sienten que si hay discriminación? Pues sí, sí la verdad, de hecho ahorita para la consulta, el secretario del ayuntamiento pedía que no se pusiera en los, tanto en los cartelones como en las lonas, que no se pusiera como jefatura o tenencia indígena, porque no estaba bien el término, este, para lo cual pues nosotros decidimos o fue esta decisión de la comunidad que sí somos indígenas, pero ellos no lo quieren aceptar de esa manera de que somos indígenas. O sea, para ellos o para algunas autoridades no hay indígenas, no existen los indígenas aquí en Siragüem. Sí, de hecho para algunas gentes de las que trabajan para el mismo municipio, pues de hecho dicen, no, es que no somos, no somos, y porque no hablamos, no vestimos, entonces pues eso lo comentamos a la gente, el hecho de no hablarlo, el hecho de que no tengamos la vestimenta no quiere decir que no somos, estamos dentro del territorio, por lo tanto somos indígenas. Luego de esta decisión valga, democrática, que se llevará a cabo el próximo 26, la decisión la tomarán los habitantes, sea cual sea, ¿se respetará? Sí, sí, aquí se va a decidir, la gente la que tiene la última palabra, se respetará lo que la gente decida ese día. Que invitamos a toda la población que vea las ventajas que se tiene al ser, al exigir el presupuesto y que pues aquí los esperamos para que sea una votación democrática y que todos participen y que pues es su voz, es su voto.